Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Sanbiel. Estaba, bueno, acabo de subir un video y estaba viendo los comentarios... No, me, 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 me... Silio. No, creo que no ha cambiado absolutamente nada el hacer videos cuando eran bebés que se lo pasaban a cantar. Ahora, eh. La verdad no. Pues resulta que recibí varios comentarios diciéndome que dejara mis perjuicios que tengo porque la ropa que uso, bueno, es para gente más joven, que no me sentía joven, bla, 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 bla. Y sí, el título del video de hoy es que no me dejan hacer el video. Es que es un video rápido. Sí, por ahí me había escuchado por ahí que los youtubers hacían videos, o al menos yo, porque las personas nos dieran ánimo, nos dijeron, ay, sí, qué pobre video, qué para el ropa, qué para el ser, qué para el otro, ¿no? Y nos dieran los ánimos, pues la verdad es que en mi caso sí. En cierto modo, sí lo hago para desestrés. Y muchas generaciones, este tipo de videos donde muestro ropa, que muchos me han dicho, oye, pues, te queda para el vestido, no lo regalas, para acá lo regalas, ¿no? O sea, sus comentarios me ayudan bastante. Sí necesito su apoyo para salir adelante en muchos casos. Es muy diferente cuando alguien te dice así, por ejemplo, ahorita hay un hater que dice, ay, qué fea estás que este es el otro, ¿no? Bueno, a los comentarios o, no sé, represalias que tienes que te quedan de niña. Yo les he comentado mucho que yo sufrí mucho de niña, de discriminación, sobre todo por la piel morena. Bueno, que podría hacer el video otro día, pero lo quiero hacer ahorita. ¿Por qué no se me va a ir la idea? Bueno, pues yo viví en México, nacrecí en México. En México, en el norte, bueno, en todo México hay un sinfín de gente, este tipo de personas. Me refiero al test de la piel. Hay morenos, morenos, muy morenos, morenos, morenos. Morenos claros y gente un poquito más clara y gente blanca, ¿no? O sea, hay, bueno, ahora sí que hay un sinfín de mezclas en la gente. Yo soy de, mi papá es del sur de México y mi mamá es del norte de México. Mi mamá es blanca y mi papá es moreno. Entonces, bueno, pues yo nací morena. Mi hermana gemela nació blanca. Bueno, un poquito más blanca que yo. Mi hermana, la mayor es morena y la que sigue es más blanca también. O sea que, bueno, hay un mis también entre nosotros. Lo malo es posiblemente que, bueno, no toda la gente, por ser moreno, le ha pasado lo que no me ha pasado. Pero en mi caso, pues vivíamos en el norte de México donde redomina un poquito, un poquito más, la gente de color de piel clara por el tipo de personas que han llegado y colorizaron allá al norte de México, ¿no? Que es diferente al sur de México. En el norte de México no había nadie. O sea, no había despoblado y se fueron creando pueblos y así. Dios mío. Entonces, bueno, yo fui a un colegio de monjas y lamentablemente, bueno, las ideas estas eran de que la gente blanquita, pues era mejor que la monja, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé. Pues eran sus ideas. Al menos, al menos, a mí en mi caso sí me hicieron, me hicieron bastantes cosas. Ya se los había mencionado antes, pero una de esas es que, por ejemplo, íbamos a salir todos a un concurso de oratoria. Miren que hay todos los sextos. Entonces, bueno, primeramente por mi voz no me seleccionaron. A mí no se me seleccionaron porque yo tenía una voz, bueno, muy gangosa, muy especial, ya ustedes ya lo saben. Entonces, mi tono de voz no era concorde con el voz de las demás chicas. Entonces, primeramente me eliminaron de ahí por mi voz. Era un reglamento que todos los del salón teníamos que salir. Entonces, yo tenía que salir. Y bueno, entonces seleccionaron el vestuario, que era un azul, pues es un azul muy fuerte y un rosa también muy fuerte, rosa mexicano. Y me dijeron las monjas y de claro, ¿sabes qué? A ti, bueno, a mí y a otras tres personas son morenas. No les queda, no les queda ese vestido. Se van a tener que cambiar a color rojo. Sí, pero el color rojo no concuerda, no combina con el vestuario de las demás personas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerme en el inicio, van a tocar un instrumento musical un ratito. Y se van y se ponen en una esquina donde nadie los tiene. Así de plano nos dijeron, no, eso fue. Otra era que igualmente a mí me gusta mucho como ustedes saben hablar, hablar y hablar. Entonces, en las de oratoria, gracias a la oratoria, cada día es de mayo, había muchos eventos. Entonces, pues nos ponían a nosotros a orar, ¿no? Igualmente mi voz salió, ahí queda voz. ¿Sabes qué? Tu voz es muy fea. Tienes que salir enfrente de todos porque voy a salir a las madres, tu mamá va a estar presente, ni modo que no salgas. Pero entonces, lo único que tienes que hacer es hacer la boca así. Como si estuvieras hablando, pero no hables porque tu voz es demasiado fea. Ok. Ahí está, fue otra. Bueno, fueron varias así de ese estilo, ¿no? Y otra fue también en las clases de canto, que igualmente a mí me encantaba cantar, 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 cantar. Y yo cantaba en todo pulmón. Y luego en esa del profesor dice, alguien desentona aquí. ¿Quién es? A ver, canta en la mitad. Canta en la otra mitad. A ver, canta este otro pedacito. A ver, canta este otro pedacito. Ah, eres tú. Mañana ya no te quiero en clase de canto. O sea, en vez de decirme, bueno, que no cantas bien, pero vamos a ir a alguna vocalización, algo así, no. Mañana ya no te quiero en la clase de canto y a ver qué haces, ¿no? Y como no me podían tener ahí, nada más rascándome la panza, me pusieron a darle clases de costuras a las niñas de primero de primaria. Fíjense. Y me gustaba mucho cantar. Entonces, todo eso, todo eso, todo eso fue, bueno, para mí fue todo un trauma. Otras, también igualmente, bueno, a mí siempre me usaron las cosas de hombre, vestida, vestida de pantalones, los vestidos casi no me gustaban. Pero de vez en cuando yo quise, quería ponerme vestidos, de vez en cuando yo quería una Barbie, de vez en cuando yo quería cosas rositas. Pero pues en aquella época, tenerlo rosita ya de niña, ponle de niña de 11, 12 años, ya no. Porque esas cosas son para niñas de bebés, para niñas chiquitas. Tú no podías traer cosas rositas o te decían cosas. Pueden ser violetas, pueden ser azules. Pero cosas rositas, bueno, a mí en mi caso, no. ¿Por qué? Porque no me quedaba, porque no era niña chiquita. Yo no podía vestirme bonito. Mejor que me viste así como tipo hombre, que mejor me gustaban las cosas de hombre, que me... Una vez me regalaron, en la vida de mi hermana, que gemela, me regalaron una Barbie. A mí me regalaron una serpiente de plástico, pero no. Pero no, no, ¿por qué? O no, qué sé, o qué sé. Sí me gustaban esas cosas de hombres también, pero también quería cosas de niña. En total, yo sí sufrí muchos traumas de niña. De que te quieres poner un vestido bonito así de princesa, no puedes porque primero eres morena. Y luego no te queda, estás flaca. O sea, sabes, yo era una persona muy delgada, bueno, una niña muy delgada. Porque en aquella época le gustaban así, pues, las que tenían más piernita, con cachetitos, ¿no? Yo era una niña muy, muy flaca, entonces no me... Ahorita es la diferente de la moda, no, ahorita la entra más flaca mejor. Pero en mi época, pues, no, me tocó. Esa, moda. Y sí tuve muchísimos traumas. Cuando yo me vine a Japón, se me empezaron a quitar todos los traumas porque esos prejuicios ya no había. O sea, no había nadie que me dijera, eres morena. No, había gente que me decía, ay, qué padre tu color de piel, tus pestañas, tus ojos. Porque en México también los ojos me decían, es que tienes los ojos muy grandes. En aquella época, según se utilizaba, tenía los ojos así muy chiquitos, así rasgados, rasgados. Yo decía, cuando yo sea grande, me voy a rasgar los ojos. Los voy a hacer así y voy a ser feliz, ¿no? Era mi sueño rasgarme los ojos, operarme los ojos. Porque me decían ojos de canica, de unos ojos muy grandes, que no sé qué, no sé qué. Pero en Japón, digo, es todo realmente diferente. Las pestañas, los ojos, todo me chulearon aquí. Entonces se me fueron quitando los prejuicios. En los karaokes, les encanta a los japoneses ir al karaoke. Yo, pues con mi trauma de cantar, horriblemente feo, pues no quería mucho ir a cantar, ¿no? Entonces el don se dio cuenta de eso. Y hubo una vez que me llegó al karaoke, nada más entre él y yo, dijo, vas a cantar, vas a cantar, y vas a cantar, hasta que se te quite ese trauma. Y me puso a cantar, a cantar, a cantar. Y ahorita no canto súper bien, digo, nada. Pero ya canto, o sea, canto por gusto, por diversión. Ya no me coigo, no canto porque luego me van a decir que canto feo, que tengo fea voz. No, ya no. Toma. Y así todas las traumas se me fueron quitando, ¿no? Pero llegaron también otros traumas, que en este caso sería el cuerpo. Bueno, por fin obtuve un cuerpo que en México hubiera sido el deseable, porque en el taekwondo haces mucha cadera, haces mucha pompa, haces mucha pierna y mucha pantorrilla. Porque es mucho movimiento de piernas. Entonces, pues yo en México ya tendría un cuerpo así, uy, qué parano, o sea, todas las pantorrillas. De hecho, no sé si se han fijado, tengo las rodillas bastante gruesas. Especialmente por taekwondo, porque usas mucho ahí los músculos de ahí, se me hacen unas rodillonas de este vuelo. Aquí. Pero acá en Japón, pues, está la moda. Así a cuando, esa flaca, flaca, súper flaca. En cierto modo, no me traumatiza nuestra flaca palo como ellos están, ¿no? O sea, que no tienen, no les gusta tener ni siquiera ni un hueso en la pierna. Porque esa es la moda. Ahí va. Pero sí me trauma un poquito las rodillas. Entonces, por eso digo que me tapa un poquito las rodillas para que no me se vean tan, tan grotescas, ¿no? Que se vean un poco más femeninas. Porque sí tengo yo, bueno, como latina, tengo un poquito más... Por ejemplo, tengo la quejada muy, muy cuadrada. Y tengo facciones, pues, más toscas que las japonesas, ¿no? De hecho, estoy encabezona. ¿Me puedes tomar una foto conmigo? Y la amiga, esa amiga va a estar de este vuelo, y la amiga va a estar así de este vuelo. Y por eso estos niños margaritos salieron bien encabezones por su padre y su madre. Bueno. Pero estos días no es un trauma que digas, ay, me voy a morir, ay, estoy traumada toda la vida. No. Igualmente aquí llega gente y me empieza a decir cosas, que estás fea, estás... Es muy diferente recibir ese tipo de comentarios ahora que soy adulta y que esas cosas ya no importan. Pero los comentarios que se quedaron de yo niña, los ataques que tuve de niña, se quedaron y se van a quedar ahí por siempre. Entonces, en mi caso, sí, yo sí necesito de los comentarios para poderme sentir un poquito mejor y poder seguir adelante. En este caso, con el vestido. Ya muchos me dijeron, ¿sabes? Te queda padre, tú ponlo. Tú póntelo. Entonces, pues, sí, me lo voy a poner. Gracias. Por favor, esos son ustedes, mi familia. Y sí, yo me estoy aprovechando los videos para poderme sentirme mejor que a mi hijo misma. Y creo que mucha gente haya pasado mejor lo mismo que yo. No, a lo mejor el mismo trauma, pero sí que le hayan dicho algo que tú no puedes hacer esto, tú no vas a poder hacer eso. Y que en cierto modo, aunque ya somos adultos, nos queda así resguardado en el fondo del corazón. Y aunque no queramos, nos salen esos traumas. Así nada más porque sí, como en este caso en mi video, que yo ni cuenta me di lo que estaba diciendo. O sea, yo por mí era normal, hasta que ustedes me dijeron, Fanny, estás traumada. Estás... Y yo vi el video, lo volví a ver, y ya con los comentarios que me dijeron, pues, dije, sí es cierto. Este vestido está hermoso, pero este sí, este sí que este sí. Está alguien, alguien joven. Este sí es para una persona joven. Ay, está tan bonito. Estoy traumada. O sea, es un trauma que no se quita. Sí, psicólogos, vengan a mí. Ahora sí. Ahora sí necesito desahogarme un poquito de esos traumas de niña. Ay, sí necesito desahogarme. Y bueno, ya se van a decir para qué haces los videos explicándolos, pero a lo mejor mucha gente es gente igual que yo y... Pues yo creo que es mamá. Yo soy una persona con muchos defectos, demasiados defectos. Y con muy poca autoestima, aunque no parezca, porque me puedo quitar la ceja. Pero yo me siento mejor quitándome la ceja o a lo mejor haciendo hasta, entre comillas, el ridículo, no sé, siendo el bufón, el payaso. A, no sé, a vestirme bien y quererme verme bonita. Quererme verme femenina. Para mí es más fácil hacerlo de más y aunque me digan, ay, qué falta de besta, ¿sabes cuánto? O sea, yo solamente me arregla, jajajaja. Pero si me aviso y me arreglo, por ejemplo, bajo de peso. ¿Me vas a bajar de peso, no? Yo sí quiero bajarme un poquito más de peso. Y me pongo así un vestido súper bonito. Con el trauma que tengo, a lo mejor si te recibo, ¿sabes qué? No te quedan. Ahí sí, yo creo que ahí sí me caería. Digo, ese es mi, yo creo, mi talón de Aquiles, los traumas de niña. ¿Y tú qué tal lo de Aquiles tienes? ¿También te pasa algo parecido? Espero con su ayuda, en serio, poder superar este trauma. Yo sé que lo puedo hacer. Ustedes son la familia y por eso hago estos videos para ustedes. Para mí. Los estoy usando para poderme sentir mejor. Cuídense un saludo muy grande. Esos son comentarios. Otro de los traumas, digo, ya estoy trabajando todos mis traumas, déjenme termino. Fue, el último que tuve en México fue cuando me iba a casar. Bueno, yo solicité un, que me maquillaran. Y ahí ha ido a un pre-maquillaje, o sea, que te maquillan antes de que, de lo boda, ¿no? Para ver cómo vas a quedar, si queda con el vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Y fui a un salón de belleza muy famoso allá en Gómez Palacio, Durango. Y me maquillaron y quedó muy padre el maquillaje, ¿no? Ok, entonces, ese día de la boda, salen los periódicos, pues, la persona fulana de tal se va a casar con fulana de tal. Y salió nuestra foto. Era una foto de una puricura, porque me acuerdo que nacen esa foto del don y el mío. Nos sacamos una puricura aquí en Japón. Los que no saben son fotos, entras a una máquina y la máquina, lo que hacen ahorita los teléfonos celulares, ¿no? Te maquilla. Te hace los ojos más grandes, te ilumina un poco la tez. En esa época, estamos hablando de hace 15 años atrás, pues, no existían en México. Entonces, yo solamente tenía esa foto y fue la que pusieron en el periódico. Se va a casar el japonés fulana de tal con la mexicana fulana de tal. Y, bueno, toda la información, la, 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 la. Pues, resulta que la persona, el dueño de ese salón de belleza dio la foto. Y le dijeron, ah, es la persona que se va a maquillar ese día aquí. Entonces, yo fui. Y dije, ¿sabes qué? Tengo una cita, me voy a casar. Este, pues, mira que me maquillaron, ¿no? Y llegó, salió el señor. Bueno, el señor salió bien emocionado. Tenía un saloncillo atrás, ¿no? Salió el saloncito. ¡Ay, llegó la que se va a casar con el japonés! Eres tú. ¿Pero no te parece el de la foto? Ay, estás sin chiste. ¿A poco se va a casar contigo? Así me dijo. Yo me quedé así como que... Me quedé así. En serio, ¿qué onda con esta persona? Así sí me quedé un poquito de traumadilla también. Y ustedes también me maquillaron diferente a lo que me tenía que haber maquillado. O sea, como me maquillaron la primera vez, no me maquillaron ni para qué iba, ¿no? La verdad. Entonces, esa también fue la última. O sea, como que esa niña flaquilla, sin chiste, sin nada por atrás, sin nada por adelante. Morenilla, ¿es la que se va a casar con el japonés? Así, ¿eh? Así, así, bien feo. Esa fue otra de las traumas que les digo. Mucha gente, bueno, al menos en todo el mundo en México, pero al menos mucha gente a mí sí me ha tocado que tienen esos perjuicios. De que se fijan mucho en el físico. Y no sé si eran otras épocas, pero al menos antes eran un poquito más voluptuosas, con los ojos rasgados sexys. Y pues yo parecía niña. Parecía una niña sin chiste. Y ya, así ya. Así ya me quedé todos mis traumas. Bye. Yo tenía que decirlo.